Somos la voz de Dios, la emisora católica del Táchira. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, a tu disposición. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Dios trino de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Encomendamos en esta Eucaristía al Señor las intenciones de todos aquellos que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario en vivo, por la paz de Israel en Jerusalén, por el bienestar y la protección de Radio Natividad para que siga proclamando la Buena Nueva, por la salud de todos los enfermos, por la salud de Sandra Carolina Pérez Medina y Juan Vicente Pérez, por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, por el eterno descanso de Monseñor Roberto Arellano, Monseñor Raúl Méndez Moncada, el Padre Stephen Harney, Fray Néstor Rivera, Mónica Lismar, Yanes Medina, a sus dos años de partida a la eternidad, Ana Rita Alejandra, Casilda, Miriam, Gregorio y Luis Pérez, Miguel Ramírez, Alirio Vivas, Milton Parra, Adela Méndez, Edelmira Calvo Borropero, a un mes, y por todas las benditas ánimas del purgatorio. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Dios Todopoderoso Oremos Dios Eterno y Todopoderoso, conduce nuestra vida por el camino de tus mandamientos, para que unidos a tu Hijo amado, podamos producir frutos abundantes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel En aquellos días, David fue a casa de Obedón, donde estaba el arca de la alianza, y la transportó con gran alvoroso a la ciudad de David. Apenas habían dado seis pasos los que llevaban el arca, Cuando él sacrificó un toro y un becerro gordo David danzaba con todas sus fuerzas ante el Señor Ceñido con una especie de mandil de lino Que usaban los sacerdotes David y toda la casa de Israel Conducían el arca del Señor Con aclamaciones de júbilo Al son de las trompetas Llevaron el arca del Señor Y la colocaron en un sitio En medio de la tienda que David había mandado a levantar Luego David ofreció al Señor holocaustos y sacrificios de acción de gracias Cuando terminó David bendijo al pueblo en nombre del Señor de los ejércitos Y repartió a todo el pueblo A cada hombre y a cada mujer de Israel Un pan Un trozo de carne asada Y un pastel de pasas Después se fueron todos Cada uno a su casa Palabra de Dios El Señor es el Rey de la gloria Puertas abranse de par en par Agrándense por hotones eternos Porque va a entrar el Rey de la gloria El Señor es el Rey de la gloria El Señor es el Rey de la gloria ¿Y quién es el Rey de la gloria? El Señor Dios de los ejércitos Es el Rey de la gloria El Señor es el Rey de la gloria Ale, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Ale, Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron afuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron, Allí afuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Él les respondió, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, Estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí afuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Así es la multitud que está allí en torno a Jesús y le dice al Señor que estaba allá afuera su madre, María Santísima, nuestra Madre Celestial, y los parientes que estaban con Jesús y se habían quedado allí afuera. Nosotros, apreciados hermanos, quizás leyendo y considerando la respuesta que le da Jesús con una pregunta a quienes se acercan, pues quisiéramos decir como que la familia queda un poco desplazada al lado de Jesús. Pero allí quizás nos faltaría un poco de entender y profundizar el mensaje que Jesús nos quiere dar en el Evangelio. Porque él les pregunta, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y luego dice la palabra de Dios, dice el Evangelio de San Marcos, que mirando a los que estaban sentados a su alrededor le dijo, estos son mis hermanos y mis hermanas, estos son mi madre y mis hermanos, el que cumple la voluntad de Dios. Y por lo tanto, nosotros tendríamos que considerar que nuestra Madre María Santísima es madre de Dios, madre de nuestro Señor Jesucristo, en doble sentido. Ella primero ha sido madre porque ha recibido y ha aceptado la voluntad de Dios en su vida. Hágase en mí según tu voluntad. Son las palabras de nuestra Madre Celestial. Es decir, que en estas frases Jesús les está diciendo prácticamente que la Virgen María, que los parientes de Jesús, que habían seguido la voluntad de Dios, tenían esa unión de parentesco con Jesús, doble. Primero pues era el parentesco que les unían de consanguinidad, pues la Virgen María, madre de nuestro Señor Jesucristo. Pero que hay un parentesco que une y que nos hace aún más a todos, más cercanos y más familia, que es la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Y por eso nos lleva a nosotros, en ese sentido, a mantenernos muy unidos como hermanos. Por eso, incluso nosotros tenemos un vínculo mucho más profundo que nos une, está el vínculo de que nos hace hermanos en cuanto a la creación. Eso está muy bien porque todos somos criaturas de Dios y por ser criaturas de Dios, todos tenemos ese vínculo que nos une. Pero nosotros en la Iglesia, en la Iglesia Católica, como cristianos, tenemos un vínculo mucho más profundo de pertenecer a ese cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, que es la Iglesia, a través del sacramento del bautismo. Porque en el sacramento del bautismo pasamos nosotros a ser parientes de Jesús, pasamos a ser nosotros hermanos, pasamos a nosotros a ser hijos de Dios en el sacramento del bautismo. Y por lo tanto, si nosotros somos hijos de Dios en el sacramento del bautismo, pues hay aquí una dimensión sacramental de la fraternidad. Somos todos hermanos. Y esto, si somos todos hermanos, pues tenemos que ayudarnos constantemente para hacer la voluntad de Dios, para perseverar en la voluntad de Dios. Y esto entonces, tenemos que nosotros preocuparnos por nuestros hermanos para que conduzcan siempre su vida por el camino de la salvación. Haciendo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad del Señor, y por eso preocuparnos, ayudar a nuestros hermanos a esa cercanía del amor de Dios. Primero hablándole a Dios, así como dicen que estaban allí estos parientes y fueron y lo mandaron llamar a Jesús y allí se acerca y le dice allá afuera, están tu madre, tus hermanos que te buscan. Así también nosotros acercarnos a Jesús. Señor, tengo tantos hermanos que te están buscando, pero quizás lo están buscando en lugares donde no le van a encontrar, porque están buscándole en lugares donde quizás no le van a encontrar por ningún momento, aunque el Señor tiene sus caminos, sus vías para hacerse encontrar. Pero hay muchos hermanos que nosotros conocemos que, pues, están por un camino que les está conduciendo mucho dolor, por un camino de perdición, por un camino en el cual necesitan ellos también, como estos hermanos, estos familiares de Jesús que les llevan. Están allí aquellos que te buscan. Por eso nosotros, apreciados hermanos, pues, buscar siempre la voluntad de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Pero también ayudar a nuestros hermanos a que se acerquen a la voluntad de Dios, a que se encaminen en ese encuentro con Jesús. Y por eso es nuestra responsabilidad. Cada hermano nuestro tiene esa responsabilidad también de nuestra vida. Y nosotros tenemos también la responsabilidad de conducir a nuestros hermanos, es decir, al prójimo, a nuestros amigos, por ese camino que nos lleva a Dios, por el camino de hacer la voluntad de Dios. Y esto también se cumple así en la familia. Los esposos tienen que ser testimonio también de este camino con el Señor, en el cual sabemos que es difícil, sabemos que siempre hay problemas, que siempre hay dificultades, pero qué bonito cuando los dos se ayudan como hermanos, no simplemente como esposos, mi esposa o mi esposo, sino como verdaderamente auténticos hermanos que van conducidos por ese camino del Señor, por la voluntad de Dios, que sienten esa gracia del Señor que les acompaña en medio de las dificultades, en medio de las adversidades, buscar los dos como esa propia realidad, ese camino del Señor. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad que nos une en el amor mutuo, en la perseverancia, en la fidelidad, en la entrega, en la cercanía, en el perdón, pero también en la educación de sus hijos? Es allí, en esa perseverancia, que se busca siempre hacer la voluntad de Dios. Por eso nosotros, apreciados hermanos, así como Jesús, que tiene su familia, que está allí buscándole, y que ahora, pues, la familia de Jesús somos la iglesia, somos todos una sola familia. La iglesia, como familia de Dios, pues, esta imagen muy querida de nosotros seguir por ese camino de la salvación, de la voluntad de Dios, el que cumple la voluntad de Dios. Pues, si nosotros, que somos bautizados, y somos hijos de Dios, hermanos todos en el Señor, pues, considerarnos siempre una familia, ayudarnos mutuamente. Las familias que no se ayudan entre ellos, que se destruyen, que hablan mal los unos a los otros, esto llevan situaciones muy dramáticas. Cuando nosotros conocemos, por ejemplo, a alguien que está hablando muy mal de su papá, o hablan muy mal de su mamá totalmente, pues, aunque a ellos sean, independientemente de su pasado, de su historia, pero cuando uno encuentra una persona que habla muy mal de su familia, pues, hay allí un corazón herido, hay un corazón allí sediento, hay un corazón allí que busca, hay un corazón que quizás, en definitiva, pues, necesita ser abrazado por esa misericordia y ese amor de Dios. Porque nosotros tenemos que siempre, reconociendo los errores, las dificultades de nuestros hermanos, siempre orar por la familia, ayudarles. Y a veces, pues, no encontramos respuesta, a veces también nosotros encontramos que no encontramos el apoyo, la necesidad, que a veces necesitamos verdaderamente de nuestros seres queridos que están allí, que Dios nos ha dado. Pero nosotros, apreciados hermanos, sentir ese calor y ese abrazo de familia. Así también en la iglesia. Cuando nosotros hablamos mal de un hermano, cuando nosotros le criticamos, pues, estamos hablando también de este, un hermano nuestro, que somos hermanos por el vínculo sacramental del bautismo, que somos hijos de Dios. Por eso, el Señor, que nos pide a nosotros, seguir siempre su voluntad, así como lo vamos a decir también dentro de poco en el Padre Nuestro, constantemente decirle, Señor, Señor, hágase tu voluntad. Así, aquí en la tierra como en el cielo. Amén. Elevemos nuestras súplicas al Señor por nosotros y por la iglesia. Por la iglesia, para que siga anunciando la palabra de Dios a todos los pueblos, roguemos al Señor. Reoguemos, Señor. Por los pastores de la iglesia, el Papa Francisco, por nuestros obispos Mario del Valle y Juan Alberto, por todos los sacerdotes, que prefiterio de la Dios y de San Cristóbal, que tendrá la reunión de presbiterio en este mes, para que el Señor les bendiga y puedan mantenerse siempre muy unidos también en ese vínculo de fraternidad que han recibido en el sacramento del orden, roguemos al Señor. Reoguemos, Señor. Oremos al Señor por los enfermos, por aquellos que se encuentran solos, los ancianos, para que encuentren nuestra ayuda como auténticos hermanos en la oración, en la cercanía, roguemos al Señor. Reoguemos, Señor. Por todas las familias, por los esposos, para que el Señor los bendiga y los acompañe y perseveren siempre en ese vínculo de comunidad, de vida y de amor, roguemos al Señor. Reoguemos, Señor. Por el Señor Armando y la señora Alice, que hoy están de aniversario matrimonial, para que Dios les conceda siempre perseverar en ese encuentro de amor, de comunidad, de vida y de amor, roguemos al Señor. Reoguemos, Señor. Por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, en modo particular, por quienes les hemos encomendado al inicio de esta Eucaristía, roguemos al Señor. Reoguemos, Señor. Por todos nosotros, apreciados hermanos, por toda la familia de Radio Natividad, por la familia que aquí hace su servicio, y todos ustedes, apreciados hermanos, que se unen cotidianamente a nosotros a través de este dial en el que buscamos ser todos una familia, de escuchar la palabra de Dios, de meditarlo su palabra, de unirnos en este momento en la oración de la Eucaristía, y podamos perseverar siempre con nuestros testimonios de vida, reconociéndonos como hermanos, roguemos al Señor. Te roguemos, Señor. Escucha, Padre de bondad, estas súplicas que te presentamos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión, para aceptar su misión. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este santo sacrificio para la paz, el gloria y el gloria para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, con bondad los dones que te presentamos y santificalos por medio de tu espíritu para que se nos conviertan en sacramento de salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Por tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo que lo dice el Señor. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar por Jesucristo, tu Hijo amado. Por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor. Él en cumplimiento de su voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Amén. 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 Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario del Valle su auxiliar Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios con su esposo San José y los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes dense fraternalmente la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo cordero de Dios que quita el pecado del mundo danos la paz danos, danos, danos la paz danos, danos, danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme o la paz y la paz ellerhi la paz do 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 Amén. Aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad, quisiera poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Y hoy vengo, llena de alegría, a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digna, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Por mí. Oremos. Te damos gracias, Señor, por habernos alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Y te pedimos que este don tuyo sea para nosotros fuente inagotable de vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y recordando, apreciados hermanos, que podamos siempre nosotros hacer la voluntad de Dios. Por eso, recurramos a nuestra Madre Celestial, nuestra Madre María Santísima, ella que supo decir aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, que nosotros podamos siempre adherirnos a la voluntad de Dios, como ella lo supo hacer. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Gracias. Ten gracias al Señor, porque Él es bueno, porque Su amor es eterno, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad. Es para siempre y su gran amor se esparcirá por los siglos. Amén. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.